Música Es fácil resumirlo, ¿no? Yo creo que él, en todo momento, desde el minuto uno, hemos visto un cacereño muy superior a los livences. Yo le he resumido a los chavales de que parecía que estábamos jugando a hombres contra niños y el resultado, pues, yo creo que ha reflejado lo que se ha visto en el campo. En ningún momento el cacereño nos ha dejado, nos ha apretado muy bien. Quizás que hemos enlazado solamente en una jugada, hemos enlazado nosotros algún pase que otro, que ha sido la jugada del penalti y luego ya solamente ha existido el cacereño. Ahora mismo el cacereño va en avión y nosotros, pues, vamos en un tren de estos extremeños que tenemos nosotros aquí. La verdad es esa, ¿no? Que el cacereño, pues, ha sido muy superior a nosotros. ¿En condición física y en un campo tan grande? Sí. ¿A vosotros ha ocurrido también un poco un pretemporada? Sí, bueno, el campo… Sabíamos que veníamos a un campo grande, el nuestro también es grande, y bueno, y… Pero sobre todo sabíamos que el rival nos iba a seguir muchísimo. No era… Solamente en pretemporada hemos encajado un gol y hoy aquí hemos encajado seis, ¿no? Y eso dice de la calidad que tiene el cacereño y que nosotros tampoco hemos estado a la altura en ningún momento. Nos ha servido para aprobar un chaval que otro que tenemos a prueba, como Pedro, que ha salido en la segunda parte. Y, bueno, yo le he dicho que en la primera parte se olvidaran del resultado y que así éramos capaces de maquillar un poco el resultado en la segunda y jugar nuestro partido en la segunda parte. Porque, bueno, nos venía bien también para la autoestima, ¿no? Pero, bueno, es que en una pretemporada te enfrentas a un cacereño jugando en casa, que la gente espera mucho de él, pues es normal que se dé un resultado de esto y, bueno, solamente esperar que cuando vengamos en liga o cuando vaya el cacereño allí, pues el olivista preste otra cara y seamos mejor rival para el cacereño. La idea era apostar un poquito más, pero va a ser que el penalti... Sí, el penalti en una mala toma de decisión nos ha crucificado. Ya íbamos arrastrando un resultado en contra y contra un equipo que físicamente está espectacular. Luego en la segunda parte llega y te saca que yo creo que va a ser el mejor delantero de la categoría este año. Entonces, bueno, pues ahí teníamos ya poco que hacer. Pero sobre todo eso, el primer gol nos ha matado y encima han hecho unos 15 o 20 minutos primero el cacereño, que era una locomotora y nosotros no salíamos del área. Entonces, bueno, el penalti quizás nos ha dado un poco de respiro, pero luego enseguida pues otra vez el cacereño se ha hecho dueño y sin otro partido. Para la temporada, el aporte de arriba es muy fuerte y sobre todo también la clase media, ¿no? Sí, bueno, en esa clase media es la que nos tenemos que meter nosotros. La idea de que nosotros fuéramos a Olivenza este año y que cambiáramos de equipo era esa, de que comandar un proyecto que fuéramos quizás los cabecillas de esa zona media. Y bueno, y eso vamos a intentar. Yo la verdad que estoy muy contento con los chavales. Hoy no hemos sido o no hemos sido el Olivenza que nosotros vamos a buscar. Pero también hay que contar que no hemos enfrentado a un gran rival. Pero en esa situación media de la clasificación en la que nosotros queremos estar y que el Olivenza no pase apuro, vuelva a enganchar a la gente allí en Olivenza y que seamos un equipo vistoso de aquí a final de temporada, que yo creo que al final lo conseguimos porque creo que tenemos jugadores para eso. ¿Cómo llega Troy? Muy bien, muy bien. Yo la verdad que está muy bien comprometrado en la plantilla. él luego viaja conmigo en el coche y con el preparador físico y bueno, él tiene buenas sensaciones, se encuentra bien. Yo creo que ya los años que le quede de fútbol él lo tiene que dedicar a disfrutar y yo estoy seguro que si él disfruta en el campo va a hacer que la gente que vaya a ver al Olivenza disfrute también, ¿no? porque bueno, es un futbolista que hace cosas que a lo mejor no están al alcance de otros, ¿no? Entonces, bueno, pues, él está con ilusión y si esa ilusión se contagia al resto, la mezcla esa que tenemos de gente veterana como Emilio, como Troy, como Cabanillas y demás, pues, se va a contagiar con los jóvenes y creo que al final, pues, vamos a dar mucha guerra. Llevamos, seguimos el proceso de pretemporada, ¿no? Tenemos otro partido en competición como era el de hoy. Importante era en nuestra casa, pues, eso que la, bueno, pues, que la gente disfrutara. Y bueno, por momentos yo creo que hemos jugado bien, ha habido otros momentos que hemos estado un poquito más desacertados en los pases y tal, pero en definitiva, siendo el quinto partido creo que jugamos, bueno, pues, contento por la actitud y nos estamos acercando cada vez más a lo que queremos y a lo que entrenamos, que es lo importante. ¿Has roto partido donde se ven muy bonitas cosas que sirven para tú y poco también para ensayar tú? O sea, lo que hiciste dando miedo a los jugadores. Sí, la verdad es que, bueno, lo que ocurre es que, bueno, que siempre es un partido de competición, ¿no? Aunque sea la Copa, ¿no? Entonces, mejor que un amistoso es. Entonces, bueno, pues, ya te digo, acercarse a lo que queremos, ir potenciando lo que hacemos bien, mejorando lo que hacemos mal y, sobre todo, que se vayan conociendo más, ¿no? Sobre todo la gente nueva, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí me gusta, por ejemplo, lo que veo, la actitud cuando no se tiene el balón, de jugadores que se presupone que son técnicamente buenos, pero que también aportan trabajo y eso, pues, eso sí me gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues, defensivamente creo que, bueno, pues hemos cometido pocos errores, le hemos dado pocas opciones al contrario, que eso también creo que es importante. Y luego, bueno, pues, hemos intentado, pues, ser verticales, tener un buen ritmo, intensidad y a veces lo hemos conseguido, otras veces no. Pero ya te digo, sí también se sacan conclusiones de partidos de esto. Entonces, bueno, pues, no son definitivas, pero sí se va acercando. Además, jugadores que han venido después, que le está costando coger ritmo y lo que digo, importante también que se vayan conociendo porque eso es muy importante para el equipo. ¿Qué importancia tiene esta competición? Pues la importancia de competir, de competir. Yo prefiero esta competición, como hicimos el año que estuve aquí, porque te hace que una apuesta a punto más rápida, porque en realidad, pues, bueno, pues es una competición donde, bueno, pues todo el mundo tiene ganas de pasar las eliminatorias, hay más intensidad que en un partido amistoso y por eso me gusta. Luego, bueno, pues llegaremos donde nos dé la misma competición, ¿no? ¿Qué te queda con la terapia? Pues nos falta, nos falta… ¿Nos falta? Sí, nos falta en banda, nos falta en banda y nos falta el portero, el portero que tiene que venir para competir con Bernabé. Entonces, bueno, pues para tener un poquito más de equilibrio nos falta algún banda de arriba y ya completaremos, dejaremos dos fichas todavía libres, ¿no? Pero más o menos, ya te digo, ahora ya tenemos Carlao lesionado, tenemos a Alec García que ha estado lesionado, tenemos a David, a ver si somos capaces de recuperarlo y tener toda la gente para que el equipo se vaya compenetrando mejor y que tengamos más jugadores para elegir, porque es verdad que en los últimos partidos hay gente que ha estado jugando más minutos de los que corresponde y bueno, y darmos gracias de que no tenemos lesiones importantes, musculares y tal, y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y lo importante es eso, que llevamos el proceso de pretemporada, que seguimos adelante y que los partidos estos, pues bueno, siempre se puede sacar algo bueno. Y una llamada de atención a los jugadores, ¿no? ¿Va a estar muy claro los jugadores este tiempo? Sí, claro, claro. Por eso te digo que me quedo, una de las cosas importantes, de muchas de las que he visto, es que jugadores que yo he visto en, bueno, en etapas anteriores, el esfuerzo sin balón me lo están dando. Entonces, eso es significativo, de que saben, saben que en el campo hay que ser muy completos y todo el mundo tiene que correr sin balón. Entonces, saben que eso es lo que va a hacer que luego, bueno, pues puedan jugar unos, puedan jugar otros. Entonces, yo creo que van a competir bien y saber que, lo que tú has dicho, que en este equipo, el que se duerma un poquitín va a tener al compañero al lado que le va a quitar el puesto. Este año va a empezar casi como el partido con el equipo al completo. Tal vez vamos a trabajar en esta pretemporada y lo que está claro es que va a ser una temporada complicada, pero que llega físicamente muy bien este equipo. Ha empezado desde el principio metiéndolo en una traiga tremenda. Sí, por eso digo, nosotros hemos entrenado hasta mañana. Hemos entrenado hasta mañana, no nos importa, lo que nos importa es competir, vamos a ver, y cargar, y cargar pilas. Para cuando ya empecemos la liga, bueno, pues más o menos estemos, pero sobre todo, recuperar a la gente que ha venido tarde, porque se ve en el campo que hay gente que todavía necesita un tono físico que no tiene. Entonces es importante, me hubiera gustado de todos estos lesionados que han venido, como Alex García y Carlao, hubieran estado con el equipo, pero bueno, yo espero que esta semana ya se metan con todos. y lo que tú dices, para un entrenador, tener un buen número de jugadores que puedas ir trabajando, sobre todo en el aspecto táctico, que en pretemporada es muy importante, porque bueno, que la temperatura te lo da, puedes tener más tiempo, pues eso es lo que nos va a ayudar a completar una plantilla competitiva. Y es verdad que bueno, va a ser una liga complicada, porque estamos viendo equipos que bueno, que aspiran a mucho, que va a haber mucha rivalidad y que va a ser difícil ganar en cualquier sitio. Dos jugadas que tengo, Neto para ti es un 7, y Elías, para jugar por delante, o de central. Bueno, de momento Elías está ahí jugando porque no tenemos Carlao, Carbonell ha venido ayer, Rubén lo está haciendo muy bien el chaval, con los partidos que está haciéndolo, entonces, pues bueno, tener variantes. Pero tú dices que juegue un poquito más adelante. Sí, mi idea es que juegue más adelante, pero bueno, ya veremos, porque lo está haciendo de central fenomenal. Entonces bueno, ¿Y Neto 7? Y Neto de momento, bueno, pues según el equipo, según las circunstancias, estoy probando cosas, pero que Neto también es un buen lateral, entonces bueno, pues que ahí entre Neto y Chechu saben que van a tener competencia y en algunos partidos, ya te digo, nos falta la incorporación de un jugador de banda y bueno, y Neto delante lo ha hecho muy bien en los partidos que ha jugado. Contento, contento lo primero por, y más importante, por la victoria del equipo y contento por el gol y por la victoria, dedicar la victoria a la afición. Es importante empezar en nuestro campo ganando y brindando una victoria de este tipo, así que contento. ¿Muchos queridos para la vida? Bueno, yo creo que hemos sido muy efectivos de cara al gol. Sí es cierto que hemos hecho un gran partido, yo creo que en todas las líneas hemos sido un poquito superiores por ellos, pero tampoco me gusta utilizar ese término porque luego la liga es muy larga y pueden venir las maldades, pero bueno, sí, contentos por la victoria y a seguir así. ¿Y seguís con vosotros firmes candidatos por la renuncia de esta copa? Bueno, nuestra idea es hacer un papel bueno, no nos ponemos metas y pensando en el siguiente partido.